Bien, bienvenidos a la cuarta unidad del curso de gestión integral de mantenimiento. Dentro de esta unidad desarrollaremos temas relacionados al TPM, vamos a ver un poco más de detalle, el RCM o mantenimiento enfocado en la confiabilidad, también desarrollaremos líneas de espera, pero ya aplicadas al mantenimiento, y finalmente la importancia de la simulación en trabajos de mantenimiento. Introducción. La gestión del mantenimiento es muy importante porque en el desarrollo de nuestra profesión siempre estaremos relacionados a activos físicos, los cuales demandan trabajo de conservación. Como primer tema de esta unidad hablaremos sobre el TPM, cuál es el desarrollo, cómo se aplica el TPM, cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son los beneficios y pilares. TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas de producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada sin paradas no programadas. Esto supone, entre otras cosas, que dentro del proceso productivo deben haber cero averías, cero tiempos muertos, cero defectos que se puedan atribuir aún al estado de los equipos, y también se deben obtener todo lo mencionado sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debido a estos en los equipos. Como segundo tema de la unidad hablaremos sobre el RCM, cómo se desarrolla el proceso de implementación, cuáles son las preguntas clave, son siete, el buen indicando, y el desarrollo de la mesa. El RCM es una técnica de organización de las actividades y de la gestión del mantenimiento para desarrollar programas organizados que se basan en la confiabilidad de los equipos. Entonces, el RCM asegura un programa efectivo de mantenimiento que se centra en que la confiabilidad original y inherente del equipo se mantenga. Entonces, ahí tienen etapas, ¿no? Antes de aplicar el RCM, qué es lo que se debe hacer, durante el análisis del RCM y después del análisis. Es una técnica muy importante que fue aplicada inicialmente para la industria aeronáutica. Como tercer tema, desarrollaremos lo relacionado al análisis de líneas de espera dentro de la gestión de mantenimiento. Como ustedes saben, una línea de espera es el efecto resultante en un sistema cuando la demanda de un servicio supera la capacidad de proporcionar dicho servicio. ¿Cómo se relaciona con mantenimiento? Pues bien, ya les indicaba en anteriores presentaciones que vamos a tener prioridades para desarrollar trabajos de mantenimiento en los equipos. ¿Y por qué existen estas prioridades? Porque no todos los activos son igual de importantes. No se tienen la misma capacidad de atención a los mismos porque no se cuentan con los recursos disponibles. Bien, y como cuarto tema, dentro de la unidad desarrollaremos lo que son los métodos de simulación pero enfocados en actividades de mantenimiento. Los sistemas de simulación facilitan conocer qué tipo de respuestas se pueden ofrecer ante determinadas situaciones inexistentes todavía. De otra forma, de que no se puedan generar riesgos físicos ni para los humanos ni para las máquinas. La simulación industrial puede facilitar la predicción del funcionamiento de determinada maquinaria, de la elaboración de un producto y cómo reaccionar y solucionar la detección de errores en una planta de producción. ¿Cuál es la aplicación práctica de todos los conocimientos de esta unidad? Pues bien, en imágenes sucede es también el funcionamiento de un turbocompresor. En la parte derecha está la simulación de los efectos que se podrían generar sometiéndole a diversos factores. Y en la parte izquierda están viendo el funcionamiento, el principio de funcionamiento. Entonces podemos hacer una mezcla de ambos conocimientos para generar resultados más óptimos. Así como este ejemplo, ustedes pueden realizar trabajos de simulación en otras actividades, con otras máquinas, con otros componentes. Bien, como conclusiones de la unidad, tenemos las siguientes. Que es importante el conocimiento de los aspectos principales del TPM, como una filosofía del mantenimiento que puede ser aplicado a las empresas industriales de nuestro país. También es importante conocer los fundamentos del RCM como una técnica de organización de las actividades de mantenimiento para lograr que nuestros equipos y sus componentes sean más confiables. Y por último, es importante el conocimiento de la aplicación de las líneas de espera y la simulación para plantear alternativas de solución a los problemas reales que se presentan en la gestión del mantenimiento. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video